Drew está obsesionado conmigo ¿Dónde está mi pulsera? Yo tengo una noticia esta noche En BASH, en Berlín Lo que hice la semana pasada Será mucho más Porque tendremos una lucha de correa Y llegaba el buen Drew y le decía Déjame ver si entiendo, Ponketo ¿Me estás retando a una lucha de correas? ¿Estás borracho o qué? Yo acepto La gente quiere show esta noche No quieren esperar hasta BASH, en Berlín Vamos a darle lo que ellos piden Pero primero, suelta esa correa Ya, mira Yo suelto esta correa Te la doy si quieres No te tengo miedo Pero primero Dame la pulsera No, no te creo Tu esposa y tu perro Están más seguros conmigo Está bien Pero recuerda En BASH, en Berlín Tú no vas a estar seguro Porque Yo no estaré Atado a ti Tú Estarás Atado a mí Y de esa manera, señores Terminaba la participación de El buen Drew McIntyre Y el Ponketo Te daré Más Correazos Y mira la cara del Drew De verdad Esa cara que puso a mí Me mató Completamente Es un Crack El buen Drew Ahora sí Comentarios Análisis Teorías Locas Primero que nada Debo decir Que a mí me recontra sorprendieron El hecho de Tener una lucha Ya Tan pronto En BASH, en Berlín Estaba muy seguro De que lo que pasaría aquí Sea cual sea La lucha que tenían Que ellos Tendrían Era para Bad Blood Así como nos hicieron esperar Para SummerSlam Pensé que también Nos harían esperar Pero no Quieren adelantarse Ahora La lucha de Correas A mí no me gusta He visto que la lucha de Correas Son muy lentas Son muy sosas No se Se pueden lucir demasiado Salvo Que Está dando el plus De que sí o sí Se van a pegar en la espalda Pero no es como que Sacas una silla Sacas una mesa Revientas la mesa De comentaristas Siento esta lucha Como algo muy antiguo Que ya para esos tiempos No Ya no Ya no agrada Y también El hecho de que Acá la cólera La rabia Y todo lo que se supone Había Bueno Por parte de CM Punk Por parte de Drew McIntyre Creo que ya Había volteado la página Estaba mirando Por otro lado Pero La tóxica de CM Punk Obliga a Drew McIntyre A seguir con eso Pues Era para algo más Fuerte ¿No? Por ahí No sé Una lucha de reglas Extremas Un Helly Nacell Espero que eso Lo estén guardando Para el evento De Bad Plot Y esto solo es un Como que una entrada Como cuando vas a comer Tu menú O vas a un restaurante Te dan una entrada Y luego viene el plato De fondo Luego viene el segundo Ya algo parecido Es esto Lo veo así Y también está El hecho de que CM Punk Ya es mayor CM Punk Que es promoción De John Cena Promoción De Randy Orton Entonces pedirle Que tenga una lucha Así pues Súper extrema Que corra riesgos De lesiones Creo que sería Sería Complicarse un poco Y sería arriesgarse Bastante Entonces Por esa parte Creo que también No hay que tener Tan alto Los estándares Y no hay que estar Esperando Como que Una masacre Porque por parte De Drew Yo creo que Si normal Drew Se faja Como cualquiera Ponle a alguien Y se faja Pero CM Punk Ya es tío Ya es abuelita Entonces Como que Ya no Bueno Eso me parece a mí Espero que me sorprendan Y ya señores Eso Eso es todo Más que nada Veremos a ver Qué pasa En Bash in Berlin Espero que hagan Algo novedoso Algo distinto Que Que no solo se vea Lo típico De una lucha de correos Sino que sea Algo diferente Y sobre todo Que Drew Mackentyer Reviente A CM Punk Le dé con todo A CM Punk Y lo deje hecho Pelota CM Punk Porque la verdad A mí no me agrada Es que Si pues Drew Mackentyer La semana pasada Estaba ya de camino A meterse al plano titular Estaba ya retomando Su camino Para ir Encarar a Gunter No sé Destrozar a Randy Orton Quizás Y este Obsesionado Este tóxico De CM Punk Regresa Ya había dicho Que nada De la pulserita Ya no me importa No hable De mi esposa Que no mencione Pero si Drew Mackentyer Ya se iba a enfocar En el campeonato Ya ni siquiera Iba a hablar De ti CM Punk Entonces Que sentido Tiene hermanos Si yo sé Que sentido tiene Seth Rowling Como Seth Rowling Se fue Ya no hay con quien Entonces Tienen que forzar Más esto De Drew Mackentyer CM Punk Cuando ya Después de lo De Summerland Yo Prefiero a Drew Mackentyer En otras cosas Luchando por títulos Por ejemplo Porque ya le ganaste CM Punk Al mejor en el mundo Ya quizás No lo reventaste No 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 fue una masacre Que debió ser una masacre Pero ya Pero ya le ganó Entonces ya O sea Para que seguir Si no hay título De por medio No no hay Prefiero a que Drew Mackentyer Sea Más estelarista Con respecto a campeonato Me refiero Bueno Y de esta manera Nos despedimos De esta manera Cerramos Ahora si Vamos a Ver todo lo que pasó En el mundo Del freestyle Porque aquí ya Con este video Se acaba Todo lo referido A WWE Road 19 de agosto Por aquí Ya son las 12 y 57 Del mediodía Con este video De termino Lo subo Y me voy Al almuerzo Me voy a comer Porque la verdad Tengo hambre Y ya luego Vamos a repasar Lo de la Superliga Por ahí también El regreso De Código Versus Rapder También he visto Un Chuty Versus Chuty Versus Stuart Y Lo que son Las Las FMS Las ligas De FMS Los participantes De las ligas De FMS Navas No soy Un Tuyaco Eres un Tuyaco Eres un Tuyaco Y hay mucho Hay mucho Vamos a hacer En video Reacciones En análisis En comentarios Que este Mundillo Del Freestyle También es otro Muy pero muy Interesante Y muchas cosas Para rescatar Y muchas cosas Para hablar Ahora si Chaufas